Bueno gente, esto está grabando, sí. Tenemos el desafío siguiente. Juega una guerra comercial. No sé si se grabó que empezó una guerra comercial en este ratito, ¿sí? Acá por ejemplo. Mercancía de evento. Eso es de guerra comercial, ¿sí? Y se participa, no dice que ganemos o que hagamos algo en particular o algo en concreto con la guerra comercial. Así que no pasa nada. Vamos ahí, que es donde nos interesa. Y bueno, vamos a robar la mercancía de evento. Sí. Abajo vemos un coso. ¿Cómo se llama? Un temporizador. Che, ¿y qué la están llevando? Rapidísimo la están llevando. O sea, es más que nada para el desafío que me vino a una lobby pública. Ay, qué sueño que tengo. Che, posta, ¿con qué la están llevando que va tan rápido? Bueno. Ya está, con eso me basta, ¿sí? Con eso, con haberle disparado los dos NPCs que estaban manejando el Ruiner este, listo. Y ahora, ¿dónde la tengo que llevar? Al club nocturno. ¿La voy a llevar al club nocturno? Puede que sí. O puede que no. No sé. Ay, qué frío que hace. No puede ser que hagan dos grados bajo cero. En fin, tengamos en cuenta eso, que van a venir NPCs, aparte de que estamos en una lobby pública, ¿sí? Entonces puede venir cualquier cristiano de la pública. Incluyendo a los models. Así que, cuidadito con eso, ¿sí? Porque estamos todos con el mismo desafío diario. Participar en esto. Bueno, no pasa nada. Si alguien me la quiere robar, que me la robe. Pero como les dije, el desafío diario facilito. Se van a una pública y esperan a que les aparezca la guerra comercial, ¿sí? Para que les aparezca la guerra comercial, básicamente tienen que estar en una sesión con, creo que, más de tres o cinco jugadores. Y no sé si tienen que estar cierto tiempo. O simplemente esperar cierto tiempo. Y ya llega el chico de la opresión. Así que, F a mi mercancía. Ya estaba tan cerca. Ah, no. Llegamos. Pero bueno. Mercancía especial. O sea, se entregaron mercancía especial de eventos 2 de 2. ¿Y esto qué onda? Pues la verdad que nunca participé en esto. Y me cambié una sesión pública. Porque dije, bueno, vamos a hacer esta verga. O sea, vamos a intentarlo. Porque, vamos a ver. Sé que aparece en una pública. En las públicas aparece la guerra comercial. Pero, en las privadas, o en las por invitación, o en las solitarias, también aparecen. Siempre y cuando estemos con más gente. Y sí, recordemos esa primera parte que les comentaba. Que tienen que ser tres jugadores, al menos, para que aparezca una guerra comercial. Porque el otro día, cuando estábamos con el temita de hacer todos los golpes del Ester originales. Sí, los primeros dos golpes. Estábamos esperando al cuarto. Estábamos esperando al cuarto. Ni siquiera hacía falta que me subiera el vehículo. Pero bueno, ya que estaba la posibilidad. Quizás fue un poco egoísta de mi parte haber hecho así. De haber venido y entregado esto. Pero bueno, si alguien me hubiese pedido, me bajaba sin problema. Así que bueno. Facilito el desafío. Ahora nos volvemos a una sesión por invitación para estar tranquilos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Ay, esto no me dejó. Ay, esto.